Hola, Graciela de Mendoza, Soprano Mendozina, pero un talento de exportación. Graciela, ¿cómo estás? Un placer recibirte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Bienvenidos a vosotros a mi mundo artístico. Muchas gracias. Un placer, un placer entrar en ese mundo artístico. Recién estaba probando un poquito sonido, porque nos ha traído una canción para cantar y todos estábamos así, la mirábamos, expectantes, porque la verdad que Graciela tiene una voz impresionante. Bueno, su voz ha llevado a la provincia a lo más alto, recorriendo el mundo, pero ahora está aquí en Mendoza y la podemos disfrutar con un espectáculo que se viene mañana. Se viene mañana y, bueno, quería invitar a todos, mañana sábado 8 de mayo a las 20.30 en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, hacemos una noche de ópera y zarzuela. El espectáculo, bueno, somos dos cantantes, Cristian Mella Tenor y dos pianistas. Leonardo Pitella Laoz y Julián Salgado Elías. Perfecto. Bueno, es un concierto atípico, de tipo una gala, pero con algo en el medio hay una sorpresa, porque es extraño, ¿no? La soprano con su pianista y el tenor con su pianista, así que a ver qué pasa. Una linda fusión. Una linda fusión, sí. Me encanta, bueno, entonces, ¿y cuál va a ser más o menos el repertorio? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, el repertorio es un poco los clásicos, digamos, de la lírica, de la ópera, y en esta ocasión hemos puesto también un bloque de zarzuela española, porque, bueno, también en Argentina y en Sudamérica se da mucho la zarzuela y, bueno, con este corazón que yo tengo de haber vivido 18 años en Madrid, en España. Así es que, bueno, eso básicamente es lo que van a escuchar. ¿Qué te puedo decir? Autores como Gunot, Donizetti, Verdi, Puccini, bueno, Vives, Capua. Iconos de la música. Sí, 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 sí. Quizás un repertorio que, para el que no está tan en contacto con esta música, igual lo va a identificar, ¿no? Porque son canciones desconocidas. Sí, por ahí seguramente, si no conocen mucho de la lírica, puede que alguna música les suene de alguna película, del cine. Son clásicos. Claro, son clásicos. ¿Y las entradas en boletería del teatro? Exactamente, las entradas por entrada web o la boletería, como siempre se hace. Entonces, quería destacar que el teatro va a estar abriendo las puertas al público a las 20 horas, que todos, cada uno entra con el distanciamiento adecuado, se le toma la temperatura, se le pone alcohol en gel y media hora antes el teatro ha estado sanitizado. Claro, todas las medidas y protocolos. Son lugares muy cuidados, los teatros. Sí, 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 sí. Por supuesto. Creo que es importante llevar este mensaje a la gente porque puede haber un poco de miedo. Hay un tope de público, de capacidad. Claro, sí. Pero el Cine Teatro Plaza es enorme, entonces van a estar repartidos por todo el teatro. Para que se queden tranquilos. Exactamente. De que este espectáculo se puede disfrutar de manera segura. Y por supuesto, nosotros no podemos dejar de pedirle a Graciela, que la tenemos aquí con nosotros, disfrutar de su hermosa voz, que ustedes van a poder hacerlo mañana, en vivo en el Teatro Plaza. Por favor. No se pierdan esta oportunidad, este talento de exportación mendocino. Te vamos a invitar, Graciela, que tú vives allí, en el medio del estudio. Dale. Que nos tiene preparada una obra muy, pero muy bonita. A ver, la vamos a escuchar. Bueno, voy a cantar un pedacito de una romanza de La Zarzuela, Doña Francisquita, para todos ustedes. Perfecto. Un placer. El pobre tan grano más simple, aún que más fijo que aquella flor. Desde el día que el sopo el Ruiseñor, de las razas, ser tierno trovador, en frente del rosal. Desde aquel día, el pobre tan grano, de las razas, ese ruiseñor, ese ruiseñor prendado está de mí. Me dice que me ama, me dice que me ama, me dice que me ama. Y aunque creo yo, creo yo, creo yo que consume tu mente, jamás, 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 jamás cantó un trinón y un goreje altavalliente. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Gracias por ver el video! La invitación nuevamente mañana a 20 horas en el Teatro Plaza de Gode Cruz. Gracias nuevamente. Un placer tenerte.